Con fecha 18 de julio, fue expedido el decreto 763, con el cual se ajusta el precio del diésel para grandes consumidores. Grandes consumidores significa todos aquellos que tienen una operación logística especial y consumen más de 20.000 galones mensuales. Eso aplica para empresas de petróleo, mineras, cementeras y otros grandes consumidores. No aplica en las bombas de gasolina ni los distribuidores minoristas. Esos grandes consumidores compran directamente al distribuidor mayorista. Este decreto aplica a partir de 45 días después de su emisión y pone el precio del diésel para esos consumidores a flotar con el mercado internacional. Gracias. 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 Gracias.